Colombianos, ante la insistencia del gobierno de Iván Duque y de todo el uribismo de acaparar las instituciones y de acabar la democracia en Colombia, el senador Gustavo Petro le envió un fuerte mensaje al presidente Iván Duque sobre todo este tema para que entienda qué es lo que está sucediendo y que llegó la hora de tomar acciones por parte de la ciudadanía colombiana para evitar que este gobierno de Duque y todo el uribismo nos metan en una dictadura de la cual no podamos salir, pero vamos a escuchar esta importante intervención que hizo el senador Gustavo Petro sobre este tema. Indudablemente se está instituyendo una dictadura en Colombia por la vía de la concentración del poder público y se avecina un quiebre constitucional, un quiebre institucional. Este tema del quiebre institucional que habla Gustavo Petro es lo que tocaba o lo que hablábamos en un video sobre Iván Cepeda y la información que le llegó a él de que posiblemente el gobierno estaba estudiando la declaratoria de un estado de conmoción interior en el país para acaparar todo el poder e implantar una dictadura en Colombia. Eso es lo que está sucediendo y lo que posiblemente vaya a suceder en los próximos meses si se llega a dar esta denuncia que hizo el senador Iván Cepeda en el Congreso de la República y ante el país y es de lo que habla Gustavo Petro, por eso va a invitar o invita a través de esta intervención a la ciudadanía para que actuemos en contra de lo que piensa ser el uribismo. En esas circunstancias hay unas tareas que se vuelven inmediatas y urgentes. La tarea número uno de cualquier demócrata en Colombia es defender la democracia. La defensa de la democracia se convierte en la bandera común para todos y todas aquellas que quieran un mejor país porque un mejor país solo se construye en democracia. Llegó la hora de la más grande movilización social. A los quiebres institucionales se les responde con el pueblo en la calle, tanto en el campo como en la ciudad. En este mes de octubre la vamos a ver. Los que están pensando en el quiebre institucional van a recibir la respuesta pacífica, pero contundente, popular. Esto es importante porque si se da lo que, reitero, lo que propone o lo que informa el senador Iván Cepeda sobre el estado de conmoción interior y si Petro dice que en octubre van a venir más movilizaciones y se van a hacer diferentes actividades y eventos alrededor del país, pues el gobierno puede estar pensando en eso para evitar que las manifestaciones se agranden en Colombia y se les salga de las manos todo este tema y pues uno no sabe, el gobierno termine cayendo o Duque sucumbiendo ante las solicitudes del pueblo que debería ser así, que si el pueblo está saliendo a manifestarse, el gobierno debe prestar atención y decir bueno, ustedes por qué se manifiestan, vamos a ver qué está pasando, vamos a arreglarlo. Algo que no hace el gobierno porque están haciendo campaña para el 2022 con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a la presidencia. Entonces, si se viene todo esto que anuncia Gustavo Petro, posiblemente sí se puede dar lo que dice el senador Iván Cepeda y eso es muy grave porque limitarán y restringirán las manifestaciones y las protestas en Colombia. Y por eso invito a las bancadas independientes y de oposición a una reunión urgente, ojalá fuese física incluso, para tomar las tareas que se ameritan en la perspectiva del rescate del Parlamento colombiano. No es posible ya esperar más. El Parlamento tiene que alzar su voz, diversa, plural, pero su voz. Porque si el Parlamento se silencia como poder público en Colombia, el siguiente poder incidenciarse es del poder judicial, como aquí lo han anunciado. Y allí no tendremos más que dictadura. Todo por salvar de la cárcel un subyúdice. En esa perspectiva, la movilización social en todos los rincones de Colombia se impone. Toda la militancia de Colombia humana tiene que alistarse a la movilización ciudadana, a dirigirla. Y espero, con las bancadas afines del progresismo en este Congreso, tanto en la oposición como en la independencia, que seamos capaces de recuperar la voz del Parlamento colombiano. Llegó la hora. La decisión en manos de quienes manejan el país la han tomado. Y es el quiebre institucional. Por tanto, la nuestra también está tomada. La defensa pacífica, pero multitudinaria, de la democracia. Gracias, muy amables. Eso es lo que debe suceder porque el Congreso de la República fue acaparado por todos los partidos de gobierno y el Centro Democrático. No hay control político. No hay ningún tipo de control a este gobierno y a lo que viene sucediendo. Y se está legislando a favor de los intereses del uribismo. Y en estos temas sobre Petro, resulta que RCN sacó una información que nadie había visto. Quién sabe de dónde se la sacaron de la manga en contra de Gustavo Petro. Y titularon Uribismo acusa a Petro de promover el caos en el país. Entonces Petro respondió, ¿el uribismo o RCN? ¿O es lo mismo? Es decir, uribismo y RCN son la misma vaina. Eso es un tema que hemos sabido desde hace muchísimo tiempo que RCN acude o sigue las órdenes del uribismo de Álvaro Uribe. Y son un medio de propaganda uribista. Y sacan este tipo de cosas como intentando instaurar en el imaginario colectivo que Gustavo Petro está promoviendo el caos en el país. Y no solo Petro, cualquier tipo de político que haga parte de los alternativos o que tenga oposición al gobierno, oposición al uribismo, los están intentando pintar en este tipo de medios como RCN, Semana, entre otros, la FM, donde trabaja Luis Carlos Vélez, como si fueran los que están incendiando supuestamente el país. No el uribismo, no la desidia la ineptitud de un ministro de defensa como Carlos Holmes Trujillo, sino los que están exigiendo derechos, los que estamos exigiendo que nos cumplan o que se cumpla la constitución política, la democracia, que este gobierno actúe en contra de todo lo que está pasando en las regiones y lo que ha venido sucediendo con las instituciones de policía, el ejército, entre otros. Los malos somos los que exigimos los derechos, más no los que vulneran esos derechos. Y para eso están este tipo de medios, intentando pues socavar esa protesta a favor de los derechos de los ciudadanos y simplemente sirven como de propaganda del centro democrático. Y para finalizar, me causó curiosidad esto que publicó Petro, la prensa nacional alarmada por el debate de Biden y Trump y se prestaron para que no se hicieran los debates Duque-Petro en Colombia. Porque durante el 2018, en la campaña presidencial, ya al final, en la segunda vuelta, los medios de comunicación se prestaron para que no se hicieran los debates entre Petro e Iván Duque para la presidencia. Porque Duque sabía que si iba a un debate con Petro, iba a perder votos. Porque era un mentiroso, porque no tenía el talante para debatir con otro político, en este caso con Gustavo Petro, y si se iba a debatir con Petro, pues iba a perder las elecciones y los medios de comunicación alarmados. Entre esos, Luis Carlos Vélez, alarmado por el debate que se llevó a cabo en Estados Unidos entre Biden y Trump, diciendo que el moderador era malo, que el moderador yo no sé qué, que no le servía, que había favorecido a Biden, entre otro tipo de cosas. Cuando vemos los debates en Colombia, por lo menos este debate, no sé si lo recuerdan, debate del Centro Democrático, los precandidatos en su momento, Hassan Nassar, preguntando por la talla de crocs de Álvaro Uribe, preguntando por cuántos hijos tenía Uribe, que todo ese tipo, cuántas crocs tenía Álvaro Uribe, imagínense eso, de qué berracos le sirve a este país. La talla de crocs o cuántos crocs tiene Álvaro Uribe, imagínense, estos son los periodistas que se quejaron por el debate que se hizo en Estados Unidos entre Biden y Trump, cuando ellos son peores acá en Colombia. ¿De qué nos quejamos en este país de los debates presidenciales si tenemos a estos supuestos periodistas que sirven es para lamer suelas y para hacer preguntas que no le sirven a nadie? También Luis Carlos Vélez, que fue uno de los que se quejó, le hizo esta entrevista a Iván Duque en su momento, que le preguntaba sobre canciones, cantaron, tocaron guitarra, hicieron de todo, no hablaron nada sobre la política del país, sobre las propuestas de Duque y qué iba a hacer cuando llegara a la presidencia. En cambio, a Gustavo Petro lo atacó con todo, le preguntó de todo e intentó pues dañarlo, atacarlo. Estaban intentando que no respondiera o que no tuviera ningún tipo de respuesta ante sus cuestionamientos. Otro se los inventó, pero Petro obviamente salió avante de esa entrevista, pero esto sí queda en la memoria de todo el país, como los medios de comunicación se prestaron para que el títere de Iván Duque, el cantautor de Iván Duque, el que toca guitarra, el que hace magia, pues no le mostrara propuestas reales al país, sino que se dedicaron fue a cantar y a tocar guitarra. Y así se quejan de otros países. Colombianos hasta acá este video, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Un abrazo a todos.